Abrimos el espacio de comer y vivir con nuestra amiga Karina Griba, que trajo una mesa gloriosa hoy amiga. Hola. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Qué lindo todo. Che, mirá cómo está. Veo un color que va como estando siempre presente. Sí. El amarillo huevo. Hablamos de él hoy, ¿verdad? Exactamente, hoy hablamos del huevo. Te digo, Miguel, que si yo tuviese que hacerle un cuadro a un alimento, se lo haría el huevo. ¿En serio? ¿Fan del huevo? ¿Por qué? Y no solo por el sabor, es una bomba nutricional. Eso contame, contame la importancia del huevo. Tiene, en realidad, un volumen muy chiquitito, porque un huevo puede llegar a pesar unos 50 gramos. Entra en el puño de una mano. En la palma de la mano. Tenés concentrados un montón de nutrientes súper importantes y con funciones y beneficios muy interesantes. A ver, tirame un nutriente así de sí. Proteínas de alto valor biológico. Es decir, tiene proteína y tiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita y en las cantidades casi perfectas. De hecho, la proteína de la clara del huevo se la toma como la proteína de referencia para determinar la calidad nutricional del resto de las proteínas de los otros alimentos. Ah, mirá, es como el tope de gama. Tope de gama. Ahí teníamos una plaquita que veíamos justamente de la calidad nutricional. De alta nutricional, lo que te decía, las proteínas. Tiene grasas, tiene grasas, que son las que un poco también le jugaron la mala fama en su época a la yema de huevo. Sí, sacá la yema, sactirá la yema, te decían la gente. Por suerte, la ciencia avanza, se demostró que las grasas saturadas del huevo y el colesterol del huevo no aumentan el colesterol en sangre, no generan riesgo cardiovascular, de hecho, favorecen a tener una buena salud en general y tiene grasas muy insaturadas y poliinsaturadas que también son esenciales. O sea, la grasa del huevo va y va muy bien. Y además, tiene colina, que es un nutriente colina. Nunca la escuché a esta. No, y vos sabés que es un nutriente prácticamente también esencial porque forma parte de uno de los neurotransmisores que trabaja a nivel cerebral. Ah, este es el que va para la azotea. Este es el que va para la azotea. Me gustó, démosle bola al colina entonces. Nos ayuda muchísimo con el rendimiento intelectual. También tiene fósforo, que es muy bueno para el cerebro, es muy bueno. Tiene hierro para paravenir la anemia, para el crecimiento de los chicos. Vitamina B12, que también es bueno para lo que tiene que ver con la formación de glóbulos rojos y las defensas. Tiene zinc para las defensas. Tiene casi todas las vitaminas, menos la vitamina C. Esa le falta. Cari, lo que estoy viendo es que no te puede faltar el huevo a diario entonces. No, exactamente. Se puede comer todos los días. Bueno, el tema es que yo a veces se me ata la rama porque no sé qué vuelta darle más allá del huevito duro. Hay un montaño y vamos a ver que tiene un montón de utilizaciones. Y si yo, por ejemplo, tengo esta cuestión de que no quiero comer alimentos y quiero dedicarme más a otras cosas que sean veganas específicamente y no voy a comer huevo. Tiene origen animal. No quiero nada. No, no quiero nada. ¿Hay chance de que pueda zafar? Se puede. ¿Con qué? En realidad lo que hay que hacer es, como la proteína vegetal no es tan completa como la proteína animal, se complementa, por ejemplo, complementando legumbres con cereales, suponete un guisito, una ensaladita de arroz y lentejas, las proteínas del cereal más las proteínas de las lentejas se van a combinar y van a ser proteínas más completas. Ah. Eso es desde el punto de vista nutricional. Desde el punto de vista culinario, bueno, ya tiene como otros usos. Hay, mirá. ¿Qué tenés ahí? Está acá una pasta. Una pastita, a ver, abrimos. Si ves, es bien espeso esto. Son semillas de chía que se ponen a hidratar. Sí. Y queda como un gel. También se puede hacer con las semillas de lino. Ajá. Esto ayuda muchísimo cuando queremos hacer crepes, panqueques, sortitas, muffins, porque viene a reemplazar un poco la utilidad culinaria del huevo. Eso con eso puedo ponerle, eso me voy a ponerle huevo si quiero. Puedes usar solo el líquido que te quede espeso, puedes procesar la semilla junto con el líquido o podés directamente usar todo así como viene y se va a notar mucho más en la presencia. Y también se usa desde el punto de vista culinario, hay un montón de opciones más, yo te traje dos destacadas nada más. Bien, bien. Esto, el líquido. ¿El líquido? Acuafaba se llama. Ah. El agua de cocción de los garbanzos. También tiene mucho uso desde el punto de vista culinario. Bien que le demos la opción a aquellos que no quieren usar huevo. Bueno, veo que está bien variada la cosa, ¿no? O sea, que esto puede ser, puede ser para el desayuno, el huevo. Sí, y está muy de moda el huevo en el desayuno. ¿En serio? Sí, la idea es que veamos, después te voy a mostrar un poco mis opciones para que si estamos buscando energía, si estamos buscando bajar de peso, porque bueno, hay un poco que darle utilidad. Mirá lo que es eso que tenemos. Un mito del huevo. Más de un huevo te cae pesado. Viste que te dicen, no, no comas mucho huevo, te cae pesado. Es cierto. Mirá, la tolerancia, el huevo puede tener una digestión un poco más prolongada, sobre todo el huevo duro, pero la tolerancia es individual en esto. O sea, vos podés comer dos huevos al día, podés desayunar con huevo y te vas a sentir barbaro y a personas que comen huevo a la mañana les cae mal. Así que eso lo personalizamos. Déjame contarte un dato curioso y muy interesante, viste cuando yo te decía que era un alimento casi perfecto. En Ecuador, por ejemplo, para tratar la desnutrición infantil, un huevo al día. Hay un estudio que estuvo muy interesante también desde ese lugar. Hubo estudios también que mostraron el tema de cómo no aumenta el azúcar en sangre o ayuda a controlar mejor la glucemia en las personas con diabetes cuando incorporan el huevo en el desayuno. Perdóname, ¿no? Sí. Yo voy a incorporar el desayuno, pero ¿así, frito o esto no es frito? Eso no es frito. Eso no es un huevo frito. No, 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 no. ¿Qué no me va a mentir un huevo frito eso? No, está hecho a la plancha y mi plancha la pinté con un poco de aceite de oliva. Yo lo puse a freír. Ah, mirá. El aceite de oliva aguanta bien el calor, tiene omega 9, que también son grasas esenciales. No, no, no. A ver, si la fritura está bien hecha, si usás un aceite como el de oliva, que respete el calor, usás la grasa, la manteca. Bueno, ya no es un problema dentro de la alimentación. Bien. Pero nada de poner aceite de maíz o de girasol y de huevo, porque todo lo bueno que tenía el huevo lo arruinamos. Lo arruinamos, ¿no? Lo arruinamos. Me encantó la mesa. A la vuelta vamos a probar y algunas recetitas también. Ahora pausa, amiga. Dale. Dale. Listo.